Yo, alrededor de 100 millones de pesos, pudo haber sido entre agosto y septiembre de 2022. ¿Puedo hablarles? No, sí. Bueno, el primero que nos empezó a dar aportes fue Santander López Sierra. Voy a poner como un lapso de tiempo. Sí. Él empezó a dar aportes como entre octubre de 2021 hasta junio de 2022. Gabriel saca montos. Montos. Un monto aproximado. Aproximadamente entre 400 millones, entre 400 y 500, puede haber el monto. De sus aportes. Gabriel Isaaca hizo un aporte solamente, eso fue antes de la primera vuelta presidencial, y fue alrededor de entre 150 y 200 millones. Gracias. 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 Gracias.